La investigación científica en torno a la compleja relación entre la comunicación, los cambios culturales, los avances tecnológicos y el desarrollo de la sociedad es fundamental para comprender los fenómenos sociales, comunicativos y culturales de la región y del país. Ante esto, el grupo de investigación, comunicación, sociedad, cultura y tecnología tiene como objetivo la creación de proyectos en las diferentes áreas de comunicación. A través de los proyectos que realizan los investigadores de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, permite generar soluciones a los diferentes problemas que aquejan a la sociedad, además de impulsar en la promoción de la ética y la responsabilidad social en el ámbito de la comunicación.